Mi segunda pregunta, pues me gustaría saber su opinión o qué piensa, porque ayer usted decía aquí en la conferencia que sí va a acatar esta resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que le prohíbe hablar en adelante de Xochitl Gálvez. Entonces, preguntarle, presidente, si usted no considera que esto es una violación, primero, a los derechos humanos, a su libertad de expresión, a su libertad de opinión, a su derecho de réplica, al derecho a la información que tienen todas y todos los mexicanos, porque esta conferencia pues la ven muchísimas personas. Y si además no se tomaría en cuenta para hacer un análisis jurídico de si esto es ilícito, en el sentido de que todavía ni siquiera estamos en un proceso electoral como para que una comisión, ni siquiera el pleno del INE, sino una comisión esté determinando una censura previa, si usted lo considera pues así, como una censura previa, como una mordaza, porque ni siquiera saben qué es lo que iba a opinar usted, sino que previamente le dicen ya no puedes hablar de esta persona, que además sabemos es la precandidata favorita del bloque opositor. Y en ese contexto, presidente, si no consideraría también que sería una oportunidad para otros actores políticos, como por ejemplo Santiago Krill u otros que están en esta misma simulación de que están eligiendo al candidato de la oposición, para que también ellos recurran a esta comisión de quejas y denuncias del INE, y le pongan más mordazas, o sea que esto ya sea un cuento de nunca acabarte, por sí sabemos que han tenido muchísimas estrategias para censurar la conferencia mañanera, y esta pues ya parece que tiene resultado porque usted está diciendo que va a acatar esta resolución. Vamos a esperarnos, por lo pronto, pausa. ¿Pero sí lo considera una violatoria a sus derechos humanos? Sí, sí, ayer hablé de que lo iba yo a acatar bajo protesta, porque tienes razón. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar, para quitarle al pueblo su futuro. que esa es una obligación que tengo, es decir, el luchar por la justicia y por la democracia. ¿Cómo es que no voy yo a advertirle a la gente de que hay una pandilla de rufianes que quieren de nuevo tomar el gobierno para saquear y mantener en el abandono a la mayoría de los mexicanos? ¿Por qué no lo voy a decir? Eso es lo más profundo. Pero vamos a esperarnos, vamos a... Hay que tenerle confianza a la gente. Yo hablé en su momento porque estaban ya muy descarados. Están, pero con una maniobra, ¿no? Como en el tiempo de Fox con una estrategia publicitaria queriendo engañar a la gente. Y, a ver, no, 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 no. Si no es el origen. Es la honestidad. No es de dónde venimos. O este... ¿Cómo hablamos? Si no... Si hemos sido consecuentes o no en la vida. Si hemos actuado con rectitud, con honestidad. Porque eso es lo que el pueblo de México desea y necesita. Gobernantes honestos. Íntegros. No falsarios. No gente hipócrita. No ambiciosos vulgares. No gente que tiene como Dios al dinero. Que lo único que le importa es lo material. Acomplejados. Que tienen que vivir colmados de lujos. De atenciones, de privilegios. Entonces, eso es lo que está en cuestión. básicamente. Gracias, presidente. Bueno, nos vamos a desayunar. Gracias.